Funicular es un monoriel traccionado por un cable a motor en una pendiente de 45 grados y que hoy día conecta el sector de Pío Nono, conocido por Bellavista, ¿cierto? hasta la cumbre del Cerro San Cristóbal, llegando a los pies de la Virgen del Santuario que está acá, Funicular. Original del año 23 que se comienza a construir y se inaugura el año 25, tiene la gracia hoy día de ser patrimonio nacional pero no solamente patrimonio nacional sino que un patrimonio industrial también vivo, es decir, todavía funciona para lo que fue creado y ese es el gran atractivo. Además, lo que ven a mi espalda es el castillo construido también en los mismos años por el arquitecto Luciano Kulczewski, lo cual lo hace una gran obra para venir a visitar, un castillo de piedra de dos pisos. Después, el año 2013, que eso fue un pequeño desperfecto del Funicular, desde ese año lo toma Turistic como en cuanto a la operación y desde ese minuto hemos querido dar al Funicular y a todos los atractivos acá en el Cerro un enfoque más turístico un poco adaptándonos a lo que es la ciudad, a lo que hoy día es el Santiago, Chile en general, respecto al turismo. Por lo tanto, hemos puesto pantallas contando su historia, tratando de realzar todo lo que era originalmente el Funicular para que de esa forma, tanto para chilenos y extranjeros, siga siendo el gran atractivo de la familia chilena. Hoy día, Funicular no solamente conecta con el cerro a través del santuario, la cumbre, sino que también es una forma de llegar al Zoológico Nacional. Zoológico tiene dos ingresos, uno por Pío Nono y uno a mitad de cerro. Y ese ingreso está conectado con Funicular. Vamos en este carro que tiene un cierto 91 años ya de funcionamiento, su chasis es todo original y simplemente la década del 70 se reemplaza la estructura por una antigua que tenía primera y segunda clase se reemplaza por esta un poco más liviana y la hace un poco también más turística. Y en este punto del Funicular se van a cruzar ambos carros, donde efectivamente se puede apreciar que esto es un sistema de tracción de dos carros tirados por un solo cable, que a través de un sistema de polea y de contrapeso, más un motor de ayuda, bajan por la misma vía. Y hasta el día de hoy, y desde el año 123, tiene el mismo funcionamiento, la misma capacidad de tirar personas y energía que requiere el Funicular. Bueno, la función principal de esto es manejar este concepto Funicular, que es súper antiguo y está bien conservado. Y básicamente es pasar cambios y, ¿cómo se llama?, y soltar frenos y eso es lo que se hace aquí. Yo desde que lo aprendí y me enseñaron esto, me fascina. Toda la vida es, ¿cómo se llama?, he trabajado, o sea, me ha gustado esto. Es lo que me gusta, estoy haciendo lo que me gusta. Aquí estamos en la sala de máquinas, un lugar donde se puede apreciar el motor de partida, que es el que da atracción a esta cinta que mueve la gran polea. Esta inversión del año 25 de un grupo italiano, hasta el día de hoy, funciona, funciona con todos los mecanismos de seguridad. Es algo completamente seguro para venir a disfrutar en familia o con los amigos. Y hoy día es nuestro gran atractivo de 91 años vivo en el Cerro San Cristóbal, el Funicular de Santiago. Desde la altura y desde la cumbre del Cerro San Cristóbal, dejarlo de invitado a disfrutar del Funicular, para que nos visiten también a través de nuestras redes sociales de Funicular Santiago, nuestra página web www.funicularsantiago.cl y desde ahí descubrir también todos los atractivos que se pueden hacer en el Cerro San Cristóbal, como por ejemplo la conexión obligada con el Teleférico Santiago, hace poquito inaugurado, para que vengan de martes a domingo a visitarnos, conozcan el Cerro San Cristóbal por completo y disfrutar de estos dos grandes atractivos, tanto para el santiaguino como para todos los extranjeros que nos visitan. Bienvenidos a conocer Funicular y Teleférico Santiago. Funicular y Teleférico Santiago.